Un día Jehová Dios se encontró con Noé, 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 oh mi Señor, he decidido poner el fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he a ti, voy a destruirlos juntamente con la tierra. El espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días, y por otro tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de los tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellos daban a los hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El centro de una magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba, era siempre y totalmente malo. Entonces, el Señor prometió haber creado a ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces, el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esa raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que cobran por el suelo, y aún a las aves del cielo. Pero Noé encontró pavor del ente del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, que tuvo en última comunión con Dios. Noé fue padre de tres hijos, Sem, Cam y Javet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había ahí al mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces, Dios le dijo a Noé, He decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llevado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de cifrés, y recure la combrea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego, construye pisos y estábulos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de altura y 14 metros de altura. Deja una altura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal, y de animal pequeño que cobre por el suelo, vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a vos suficiente alimento para tu familia, y para todos los animales. Entonces, no he visto todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¡Familia! ¡Familia! ¡Vengan acá! Tengo una noticia que darles. ¿Qué pasó, Padre? ¿Qué pasó de nosotros? ¿Qué pasó? Dios me ha dado una noticia terrible. Va a acabar con toda la humanidad, porque dice que la violencia ha sido muy grande, ha sido terrible. y solamente la gente piensa en hacer el mal. ¿No es salvación? Dios nos ha dado una oportunidad de salvarnos. Nos ha dicho que debemos de crear una arca, un arco muy grande. Nos ha dado las instrucciones de cómo hacerlo. Y pues nosotros vamos a iniciar esa obra. Pero también, vamos a ir a practicarle a esa gente que no conoce a Dios, que se ha olvidado de Él, y que le vamos a decir que tiene la oportunidad también de entrar en el arca, también para que se salve. Viene una grande inundación para cubrir toda la tierra. Y de esa manera se va a exterminar toda especie sobre la tierra. Pero todo aquel que entra en el arca va a poder salvarse. Bueno, pues entonces vamos a iniciar la obra. Vamos a traer madera y vamos a construir el arca. Mientras, yo voy a hablarle a la gente para que también quieran entrar en el arca y también quieran ayudarnos a construirla. Bueno, pues vamos a dar manos a la obra porque esto no puede esperar. Y así Noé salió a pregonar el Evangelio. Pueblo de la tierra, les informo una noticia que viene desde lo alto, que viene desde el cielo. Dios nos ha dicho que va a acabar con toda la humanidad que le va a exterminar por causa de la maldad del hombre. Pero hay una oportunidad de salvarse. Hemos reconstruido un arca y en esa arca hay salvación. Todo aquel que viene en el arca se va a salvar. Así es que hoy es el día de salvación para cada uno. Si quieren entrar en el arca van a hacer salvación. Díganme entrar en la mutación. Va a llover. Va a llover mucho. Y toda la tierra se va a entrar con la especie que hay en la tierra va a morir. Va a perecer. Así es que si alguien quiere entrar en el arca pues solamente tiene que decir yo voy a entrar. Dios nos ha dado esa orden de que construyamos un arca y ustedes pueden ser los que nos pueden ayudar a construirla y también salvarse ustedes y sus familias. Así es que ahí está la oportunidad. Ya se está construyendo el arca y todo aquel que entre en el arca va a salvarse. Y así lo ve. Siguió y siguió diciendo lo que Dios también quiere. Que toda la gente fuera salva a través de una gran más bien a través de un gran barco que él estaba construyendo. ¿Se lo está tirando de Dios? Ay, qué bien. Miren cómo está quedando. ¿Pero qué creen? Que la gente no quiso escuchar. No, ¿qué creen? Que por más que no le hace y los arregaba no quisieron entrar. Pero hay algo que también Dios le dijo. ¿Sí quieren saber? Sí. Ah, muy bien. Dios le dijo a Raúl que se fuera al bosque, que se fuera a la sabana, que se fuera a otros lugares, al mar también. ¿Para qué creen? Para que creen. Ah, pues es que él también, también tenía que ir a llamar a los animalitos. ¿A quién tenía que llamar? A los animalitos. ¡Ah, muy bien! Entonces, Noé, sin más que ver, se fue al bosque, al campo y se fue a encontrar con aquellos hermosos animales que en su momento los vamos a ver. ¿Sí quieren verlos? ¡Sí! Muy bien. Noé, Noé, estamos esperando a los animales. Queremos ver cuántos entraron a la arca. ¿Sí quieren saber cuántos? ¡Sí! Muy bien. Ahí va Noé. Díganle hola, Noé. ¡Hola! ¿Por quién cree que va? ¡Por los animales salidos! ¡Ah, muy bien! Estemos atentos. ¿Cuántos animales entraron a la arca? Uno, dos, tres, cuatro, nueve. Ahorita vemos. ¿Sí quieren vernos? ¡Sí! Bueno, volvemos a su izquierda. Uno es a la derecha y otro es a la izquierda. ¿Qué crees que Dios me habló? ¡Qué me habló! ¿Qué íbamos a estar en esa arca que está ahí? ¿Ya la viste? ¡Sí! Ya la vi es tan grande. ¡Oh, sí es cierto! ¡Oh, sí es cierto! ¡Rapito menos! ¡Bravo! 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 ¿Esos qué son, niños? ¡Vamos para Arca! ¡Vuelva rápido, rápido! Porque no vamos a llegar y el arca se va a cerrar. Ya ves que la promesa dice que va a llover muchos días y nosotros nos salvaremos. ¡Vuelva a ver tus alitas! ¡Mira qué arca es la bonita! ¡Oh, qué hermosa Arca! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¡Yo nos voy a invitar a seguir los alitas! ¿Y cómo es el león? ¡Rotera! ¡Mira, amigos! ¡Qué grande está el barca! ¡Ahí este vamos a entrar para los campos! ¡Vamos a prestarlos porque muchos hermanitos van a entrar! ¿Qué crees, amiguitos poñeto? ¡Vengo hermosos de tele! ¡Y yo estoy cansada! ¡Los más están ans Jerusalem! ¡Los más han llegado allí! ¡Los más van aquí! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Oh, cuidado de pie! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Es bellísimo, queridos! ¡Oh, buenísimo! ¡Grande, Juan! ¡Oh! ¡Ay, me dijo Dios que tiene un lugar para mí en este barco! ¡Quiero entrar! ¡Me quiero entrar! ¡Ay, Dios que vasco! ¡Ahí estaré! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Yo no quisiera entrar al barco! ¡No me vengan! ¡Espérenme! ¡Espérenme, por favor! ¡Ay, voy corriendo, corriendo, corriendo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No me vengan! ¡Yo también quiero entrar al barco! ¡Yo no me quiero entrar al barco! ¡Espérenme, por favor! ¡Espérenme, por favor! ¡Es fin de la tortuga! ¡Yo también quiero entrar al barco! ¡Uy! ¡Ap cameram! familia veo que ya terminamos el arca verdad pues Dios le ha dicho que ha llegado el momento para empezar a llover miren la nube ya está negras ya está listo todo para empezar a llover así es que vamos a presionarnos ya le hemos hablado a toda esta gente para que se arrepientan de su maldad y vengan al arca pero hasta ahorita nadie ha querido venir pero los animales ya están listos así es que pues vamos a meter a los animales y si alguien se quiere acercar pues que entre si alguna persona viene pues que entre pero por lo pronto meteremos a los animales así es que aquí algunos van a acumularlos y nosotros los vamos a ir antes de allá los animales para que entren ¿está bien? bueno, vengan, síganme y así salió Noé con sus hijos el ronchito pilo pilo también sus hermosas alas de haría su cola hermosa redundante ese pavo real todos querían entrar al arca todos todos querían saluden niños saluden a estos hermosos animales de la arca y así Noé cumplió la misión que Dios le había dado que Dios le había congelado lamentablemente los hombres no quisieron pero los animales sí y por eso ellos van a cantar de esta manera porque están felices y contentos con su fuerte gloria a Dios hermanos con su fuerte gloria a Dios que Dios le había dado y no se cuidó con su fuerte gloria a Dios un soporte a Dios lo que quiero hacer sin boca oyo la voz de Dios que le dijeron en su corazón ¡Un campeón de adiós! 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 importante